Hola, buenas, ¿qué tal? Soy el cabezón, estamos en un nuevo vídeo de World of Warcraft Classic. Como dije, me quedaba aquí pescando y pescando está. Hemos subido el nivel de pesca a nivel 10, nada, muy poquito. Mientras esperábamos, pues a ver si salía la misión ahí arriba a la derecha. ¿Veis el puntito amarillo en el minimapa? Me quedo aquí porque voy a salir el pececillo, lo que voy a pescar algo. Nada, me empieza a escapado, ha escapado. Vale, quitamos la caña a pescar, cerramos las mochilas y vamos a hacer la misión esta de Miren, que antes no pudimos hacer. Vamos a llamar también a Oso que nos acompañe. Eso es. ¿Tú vas a ser mi escolta? Me alegro, todo este asunto de hierro negro me tiene un poco nervioso. Bueno, vamos a acabar de prepararme, ven a hablar conmigo cuando quieras que salgamos. Completamos la misión. Lo primero es llevarle la pólvora a Betaferro. Es una carga muy pesada, esta zona es peligrosa. Además, ¿quién sabe qué me tiene preparado? Tiene un cinturón, pero es de tela. Asegúrate que Miren y la pólvora llegan. Vale, aceptamos. Y nos vamos a acompañar a Miren esta vez, ¿no? Eso es. Ahora es momento de acompañarle, nos va a tocar hacerlo eso, uno a uno nos ha tocado hacerlo, pero es lo que hay. Vamos a acompañar a este enano. Y todo lo que se nos ponga por delante lo vamos a ir matando. Luego lo mismo en el otro lado, tenemos que matar a los que le atacan. Yo creo que entre la mascota y demás sí que lo hacemos bien esta misión. No es que sea complicada, nos aparece aquí en amarillo. Para proteger el envío no es difícil. Así que nada, nos metemos el viaje, que en la anterior misión no nos... En la anterior misión, perdón. En el anterior vídeo no nos sirvió de nada, yo creo que ahora sí que nos va a contar. Y a ver cómo seguimos avanzando, porque queda esa de los ídolos que me aparece todavía en naranja. Y a ver, la puedo intentar, pero ya os voy diciendo que me va a salir de todo menos bien. O sea, vamos a morir un montón de veces, se nos va a estropear el equipo muchísimo. Habría que buscar otro sitio por donde avanzar, no sé exactamente ahora. A ver si fuese humano o algo así, ya sé que me iría yo a la Valle Crestagrana. Creo que se llamaba Valle Crestagrana o... No me acuerdo, pero más o menos sí que había más misiones y estaba todo... ¿Lo recordaba? Más todo, vamos a decirlo así. Pero ahora de momento nada. Además, mira, hasta Paquito ya han matado a los bichos, Paquito no hay nada. Pues nada, despaseíto aquí con el Miren este. Pi, 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 pi. Venga, Miren. Miren, digo, les llevo llamando todo el rato Miren, ¿verdad? Es Miran. ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué Miran? ¿Miran? ¿Miran? A ver qué tenemos por aquí, jabalí, jabalí, jabalí. Los jabalíes no son problema, no van a atacar aquí a Miran. Así que pasamos de ellos y ya está. Y si le atacan, pues bueno, pegamos al jabalí. Pero creo que no van a atacar, que van a su rollo los jabalíes. Están en amarillo, no son enemigos, vamos a decirlo así. Ahora aquí, según llegamos, van a aparecer esos dos atacantes que había antes. Y ya está, y no hay más. 8 de armadura, todavía nos quedan 8 minutos. Y 13 del intelecto arcano este. Que para mí el intelecto no me vale para nada. Si no me equivoco el intelecto, a ver. El espíritu, el intelecto, ¿dónde está? Insisto, no me vale para nada. No sé ni dónde está. Tendría que ser aquí inteligencia o algo así, pero no. Bueno, vamos a estar pendientes que ahora es cuando le van a atacar. Ahora es cuando tenemos que defenderle. Así que a ver qué tal de ágil me encuentro yo. Mira, un saltante hierro negro cadáver. Es por aquí ya entonces. Y son dos niveles 14. Hay que ir a atacarlos por orden. Si son dos, primero al que le ataquen a él. Es el primero que vamos a zurrarle. Y luego ya al otro. O sea, al que esté pegándole. Que si pegamos los dos al mismo, muere antes. Ahora se para de golpe y dice... Oh, me están asaltando. Lo que yo decía. Me vienen a atacar los dos a mí. Oso, vete a por ese. ¿Cómo que no podía? Buah, me está zurrando este otro a mí, ¿eh? Venga, que le queda medio tiro. Ese es un normal. Muérete. Y el otro que me zurra a mí, cabronías. Venga, le ponemos aquí la marca. ¿Por qué no le zurra? Espérate. ¿Zurrarla a este? ¿Por qué no me dejaba? ¿Por qué me aparece aquí en rojo? Por la distancia, está muy cerca. Sí, parece ser que es muy cerca. Bueno, pues al mirar en este le han dejado nuevo también, ¿no? A ver. No, ha estado bastante mejor. Y solo me dejaba vaciar uno. De los dos, el otro no me dejaba vaciarlo. Le ha contado a él el otro. Bueno, pues me han zurrao, ¿eh? Mirad. La vida, 65% de vida. Pero bueno, para eso tenemos la comida. Ahora comemos un poquito y ya está. ¿Y la misión hay que entregarla? ¿Será alguno de estos dos? Seguramente a este de aquí, al Maj Marceñimal. Que este otro es el que nos dice el de los ídolos. Casi se... No, el Profetor Betaferro. Pues va a ser a este, sí. Acompaña a Miran. Al fin hemos llegado. Cali voy a poder librarnos de todos esos carroñeros. Pues ala. Entregamos la misión a Betaferro. Soy todo oído. Por fin. Pero eso de que los hierro negrotanque ayuda interna para conseguir material es muy inquietante. Pero no sé yo quién debe ocuparse de eso. Yo voy a ocuparme de la pólvora. Bueno, yo creo que nos pagarán más por la malla. Completamos misión. Con cuidado, colega. Vale, perfecto. ¿Y ahora nos hemos quedado sin misiones? ¿Sí? Ojo que no tenemos ya misiones. La de recoger los ídolos. Pero ya os he dicho que yo esta no puedo hacerla. Que es que... Lo que hay aquí defendiendo son niveles 18 y niveles 19. O sea, yo con un nivel 19 ni jarto, a vino. ¿Qué me estás contando? Pues media vuelta. Media vuelta y a buscar una misión. Hostia. No me había encontrado yo en esa... Anda, mira. Venga, métele. Cuatro. Cinco. Nada. Cuatro tiritos bien dados. Nivel 14 la ha metido a oso bien, ¿eh? Venga, ahí tienes dos guantazos, a la Ñica. Hacemos por aquí, flea. O sea, a lo mejor una hiena. Vale, perfecto. Mira, jabalí, jabalí, jabalí. Vale, son jabalís por aquí ya. Tienes que no lo he ido mirando, flea. Qué guapo, la hiena. ¿Qué otro sitio por dónde ir? Decía yo de la cueva esta de aquí a la izquierda. ¿Pero a qué? Si no sé si ni hay misión ni nada. Tendríamos que volver a Telsamar y, en todo caso, ir dirección a la siguiente zona. Pero dudo que con el nivel 14 nos manden a otra zona. Tendremos que matar más aquí, por lo que sea. O entregar más misiones. No sé. Es que siento que me falta de mirar algo en algún lado. En la presa a lo mejor nos dan ahora alguna misión. Aquí en la presa. Es que tengo el recuerdo de que aquí había alguna misión por aquí. ¿Sabes? O aquí en la puerta del paso norte. Es que no sé, no sé, no sé. Me voy a acercar a Telsamar. A ver si sé que estaba con la misión en gris. Ahora sí nos la da. Al haber hecho esta misión de... Mira, aquí vuelvo a estar Miran. Porque con este ya nada. Con este ya lo hemos hecho. No tiene marcado que nos dé ninguna otra misión. Pues nuevo paseíto. Ala. Por si no os gustaba verme pasear. Ya están ahí los dos. Ah, pero no me interesáis. Vamos a ver si siente el Telsamar. Mira, un druida. Chao, druida. Mira, viene como al ir en forma de guepardo. Aparece como animal. Como mola. Cat. Eso es la mascota de un cazador seguro. Y por aquí aparecerán ahora los... Los osos. En fin, los de cobre. Si quisiésemos minarlo. Anda, que no he minado yo aquí. Anda, que no he minado. Cosa fina. No en este bioma en concreto. No aquí en Luchmodan. Sino de manera generalizada en este juego. Quiero decir. Yo, mi Valsavis. Mi querido Valsavis. Mi Drenai Hunter. Era... Era minero joyero. Y entonces... Me he recorrido... Esto minando lo que no está escrito. Lo que no está escrito. Que era un chino farmer. Vaya. Que me tiraba horas y horas farmeando. Luego, eso sí. El otro día entré en mi cuenta. Después de un montón de años. Tenía... Valsavis. El personaje principal. 17 Ks de oro. El personaje secundario de... Encargado de la compraventa. Tenía 12 Ks de oro. Y luego, cada personaje secundario. De los que tenía más subidos. Que tenía un... Pues uno que se llamaba Reggeman. Que era un paladín. Ese paladín tenía un K de oro. Y luego tenía a Volny. El caballero de la muerte. Con otro K de oro. Y luego ya el resto no he querido ni mirarlos. No he querido ni mirarlos. A ver. Pero ahí ha sido la tontería. Pues casi 30 Ks de oro. En total. Que me traía aquí. Bueno y ya está. No hay más misiones entonces. No hay alguien que me pueda dar una misión. Que esto está lleno de gente. Pero no misiones. Es que si no. No sé ni para dónde empezar a avanzar. Porque no me he dejado por ahí nada. No recuerdo cómo haya dejado ninguna misión. Hemos estado aquí explorándolo todo. Voy a mirar en la taberna. Y aquí. Este de aquí arriba. A ver si por casualidad ahora sí la tuviera. Pero yo creo que no. Que la voy a seguir sin tener esta. Que esta es por. A lo mejor como por especialización. O algo así del estilo. Lo he dicho. Esta no puedo hacerla. Pues nada. Hay que buscar una nueva misión. No sabemos. No tenemos misión en la vida. No sé. Tiraré hacia la presa. Hacia el norte. Que para allá eran niveles 15 y niveles 16. No 18 y 19. Lo veo como lo más lógico. Que ahora tengamos que ir en esa dirección. A ver que abro el mapa. Ir en esta dirección. Hacer las misiones de lo que cuente por aquí más o menos. Y luego terminar aquí con las del nivel 18 y 19. No sé. Se me ocurre de que por cierto. Antes de irme. Vamos a vaciar las mochilas lo que podamos. Y a arreglar las cosas. Mira. 94 cobres. Pero ahora te vendemos mierda. Por ejemplo este diente para ti. La pata. Mira. La cerda de araña. El pellejo ligero. La pata de oso. El este de mayas. Lo que hemos pescado. Un siluro mostracherizo de estos. Dos cobres. Para él. Y los pargos también para él. Porque el pececito luminoso me lo quiero quedar. Porque se puede hacer para... Se puede hacer para... A ver si me sale y os lo digo. Que vale para subir cocina. Entonces prefiero quedármelo. Lo que voy a hacer es gastar algo de esto. Y es que el cordarañita es lo mismo. Se puede gastar para luego subir cocina. Con lo de la receta de morcilla esta. Bueno, pero sin intestinos de jabalí no hacemos nada. Y tenemos un montón de comida. Tomad por culo. Si era por subir cocina. Incluso lo puedo dejar hecho ya y lo vendo. Esto valdría para cocinar. A ver. Pececito brillante. A ver si me deja crear ahí. No. Requiere fuego de cocina. Y banda que me deja... En estas creo que sí me deja. A ver. Tampoco. Nada. Por listillo. Vamos a hacer nuestra propia hoguera. ¿Qué leches? Para hacer la hoguera es aquí. Y aquí. Hoguera básica. Aquí en todo el medio. ¡Hala! Para cocinar. Y para quien quiera sentarse aquí conmigo. Creo que para cocinar tiene que ser de pie. Y subimos el poquito cocina que vamos a subir con el pececito y con los dos carnes de jabalís. Ahí está. Crear todos. La carne jabalí que es la que le estamos dando de comer a oso. Y lo dicho es solamente por subir el nivel. No por nada más. Vale. Perfecto. Pues esto ha subido el nivel de cocina. Debo dejar ahí esa hoguera y nos vamos. Necesitaríamos comprar más madera. Mira dónde está el pececito. Pececito por cierto que le voy a dar a oso. Hay que comprar más madera. ¿Quién me da madera? ¿Tú me vendes madera? ¿Qué te puedo ofrecer hoy? No. La madera tiene que ser en suministros básicos dentro de... Aquí dentro. Habría que coger unas pocas de madera. A ver si solo ocupan uno o dos lugares. Vamos a ver. A ver el ratón que se me acaba de ir el ratón. Como todos los pantallas en el momento que voy para la izquierda se me sale de la pantalla del juego aquí. Suministros generales. Saludos. No, tampoco tiene madera. Sí. Madera simple. A ver si me cuenta como un hueco o dos. Ah, no. Me las acumula ahí. Pues entonces vamos a coger hasta diez maderas. Por ejemplo. O cinco. Para hacer cinco hogueras. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Perfecto. Pues nos llevamos ahí diez maderas. Las dejamos por si queremos hacer alguna hoguera. Y ahí tenemos nuestro... Mira, no sé si yo gastaba la madera. O sea, como el Sirius y la Isca se mantenía. Pues mira, ahí la tenemos la hoguera. Que cualquiera se puede sentar en ella. Nada. Me piro. Vamos a la zona norte y vamos a ver si encontramos alguna misión. Porque aquí ya no tenemos nada más que hacer. No nos dan ninguna otra misión. No veo por ahí ningún símbolo de admiración. De que nos den ninguna misión. Así que nos vamos de Telsamar. Que por cierto, no hemos puesto aquí la piedra a hogar. Que podría ser interesante. Pero ya, a este nivel ya nada. Mira, recibes madera simple. ¿Cuánto nos queda? Trece platas. Bueno. Hemos estado peor. Mira, nivel de dieciséis. Y vienen desde esa zona. Seguro que por ahí hay alguien que nos va a dar alguna misión. ¿A que sí? Decirme que sí. Rezar fuertemente. Que nos den por aquí alguna misión. A ver, por aquí. La carne de oso. Es que la estaba guardando. Esto para despellejar los bichillos. Y por aquí nada más. Esto es lo que tenemos que utilizar. Ea. Ahí está. Y otro hueco más que nos hacemos. Así es la tontería. Por aquí tenemos el carnero este. A lo mejor en la torre norte esa nos dan alguna otra misión ahora. A lo mejor. No lo sé. Y si no lo he dicho. Voy a atravesar la presa y voy a mirar por ahí. A lo mejor nos mandan matar algunos hierro negro de los que había por aquí. Por esta zona. A lo mejor las reliquias las encontramos por aquí. Y no en la excavación. Que por poder. Ah, paseíto que nos metemos. Es que esto es el señor paseo con los Warcraft. Estamos todo el santo día paseando. Pues eso. Voy a mirar en la torre. A ver si hay alguna misión en la torre. Si no me voy a ir hacia la presa. Y si no. No tengo ni idea. Voy a descubrir por aquí a ver qué hay. Que aquí a lo mejor hay alguna zona. Donde podamos eso. Podamos. No sé. Investigar algo. Que nos den alguna misión. O matar a algún bicho para ir subiendo. Es que no tengo ni idea. Porque por aquí hacia los humedales podemos ir también. Si cruzamos por ahí. Pero los humedales creo que ya tiene bastante más nivel. Que es para nivel 20. O para allá. Me da la sensación. Y si no vemos que nos damos un paseo por allí. A ver. ¿Por ahí veis alguna misión vosotros? Yo no, ¿verdad? Voy a entrar dentro igualmente. Voy a asomar más ahí rápido. Que ya que nos hemos metido el paseo hasta aquí. Para asomarnos un poquito. No pasa nada. O por cierto. Ya me estoy mirando las mazmorras. De. De Goror Warcraft. Estoy viendo pues ahí unas guías de las que eran las del Classic. Y cómo funcionaban. Y demás. Y no sé qué. Y había muchas que sí que he hecho todas esas. O la gran mayoría de ellas las he hecho. Pues. Sobre todo siendo nivel alto. Y haciéndolas. Simplemente por verlas. Por ejemplo. Monasterio Escarlata. Que me mola un puñado. Pues para eso. Simplemente por hacerlas. Bueno. Dos de daño. Que jica. Bueno eso. Vamos entonces hacia la presa. A ver si ocurre algo en la presa para nosotros. Uy. Oso. Que una cosa es que... Vayamos aquí todos felices guays. Pero con ojibiri. Que se nos juntan dos osos y nos da la risa. Bien jabalí. Otro oso por aquí. Otro. Un rondador. Que esto es la araña. Así prefiero el oso que la araña. Pero bueno. Ninguno de los dos también es mejor. Y nos vamos a la presa. A ver si hay algo para nosotros ahí en la presa. Si no me piro en los humedales. Que es supuestamente la siguiente zona unida por aquí. Que sea lo que tenga que ser. A ver. Me estoy yendo por arriba. Ey. ¿Y esta rata túnel? ¿Dónde me has salido tú? ¿Dónde has salido? Ven aquí. Anda. Te da dos machetasos bien dados. Ahí está. Anda que no la había visto yo. Claro. Que por aquí hay una entrada aquí al campamento. Está por ahí en la entrada. Ándele. Mira otra. ¿Dónde está esta otra? Tampoco la he visto. Así que no las veo. Son tan chiquititas. Son tan chiquininos que es que se quedan ahí entre la hierba y no las veo. ¿Dónde vas? A limaña. Hay una armadura. Pues nos vamos a llenar al final las mochilas de nada. Mira. Por aquí hay otra limaña. Por ahí veo otra. De verdad había plantas por aquí. Por esta zona. Métela ahí un par de flechazos bien metidos. Venga, pues mira. Vamos subiendo a nivel. Un poquitito porque esto apenas no nos da experiencia. Pero bueno. Una poquita que nos subimos. 144 experiencias. Ay la leche. No me había dado yo cuenta de este detalle. Voy a intentar esquivarlos pero va a ser que no. Mira. Por ahí veo un cadáver. Batido ratatúnel. Están para aquí matándolos. Mira. Por aquí hay otro. Pues ala tú. Nos pegamos contra tú. A ver. Es un nivel 10. Es que no. Ni nos da experiencia. Ni nos vale para nada. Para ganarnos unos cuantos cobres de matarlo. Un pañolino para hacer vendas. Ala. A ver. Que nosotros vamos aquí a la presa de las tres cabezas. Que es lo que me interesaba ahora. A ver qué hay aquí para nosotros. O sea. Te he puesto lo de animales. No tengo puesto lo de... Mira. Ahí hay más. Mira un cofre ahí. Mira Montaraz. A ver si aquí encontramos alguna misión o algún algo. De mente Luch y Fred. Esto es una mascota o un cazador. Mira. Vendedor de mazas. Pues vendedor. Espérate que hemos cogido aquí un poco de morralla otra vez. Te voy a vender por ejemplo eso. ¿En qué te puedo ayudar? Pues puedes ayudarme en comprarme eso. ¿Y las vendas las vendí y las otras? Las vendas las vendí. Sí. Sí que lo vendí. Pues nada. Luego tenemos que subir primero a los auxilios. Que lo podemos subir ya. Solo podemos hacer un vendaje porque lo creamos. Y aquí te cerramos. Buen viaje para ti también amigo mío. Ala. Subido al 53. Vamos a ver si nos dan por aquí alguna misión. Enano cazador nivel 22. Mira. Ya tiene el aspecto de repardo. Así que para el 20 o por ahí es cuando a lo mejor te lo darán. Por aquí tenemos cazador nivel 17. No. Tiene el del halcón. Así que sí. Debe ser para el 20. Mira. Otra misión que no podemos coger. Por lo que sea. Hay algo que me estoy pasando. Seguro. Claro. Tenemos que. Ahí sí podemos coger un. Cuidado. No me caiga. Cuidado. Cuidado. Ahí está. Ahí sí podemos coger un grifo que te ha que bajar por aquí. Y cuando pasa el grifo por aquí arriba. Viéndolo así por detrás. Se ve muy guapa la presa. Que eso. Vaya. El día que pasamos por aquí con el grifo. Miniatura mínimo. Pero insisto. ¿Por qué no podemos hacer otras misiones? Me faltan misiones. Hay algún sitio que no he ido. Porque ahí solo había una. Y no la podemos coger tampoco. Mejor por el nivel que tenemos. Que solo nivel 14 hemos subido demasiado rápido. O no hemos subido lo suficiente. No hemos matado lo suficiente. Que si no. No lo entiendo tú. No sé. Tendré que buscar a lo mejor luego en una guía. A ver dónde. Dónde están el resto de misiones. Esperemos que no. Pero no me voy a meter por aquí. Y descubrir zona. Mira. El banco es a violas. Ahí podemos pescar a violas. Y por aquí que eran hierro negro o algo así me suena. ¿Verdad? O también eran trox. Eso es un carnero. Eso no es nada. Vamos a poner humanoides. Que por aquí seguro que son humanoides. Lo que he dicho. Son hierro negro. Nivel 19. Chao. 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 Oso. Pégate tú con él. ¿Dónde va un nivel 19? Adiós. Adiós. ¿Qué me estás contando? Oso. Ve para acá. Le van a matar. Espero que no. Espero que pierda el agro antes de que le maten. Sí. Ha perdido el agro antes de que le maten. Pues ahora en cuanto se acerca a nosotros. Mira. Ay. Se ha muerto al final. Pues nada. Vamos a revivir. Le damos un montón de comida rica y buena. Y ahora miro a ver dónde puede haber más misiones. Es que no tengo ni idea. Por cierto. Más de la mitad del vídeo. Y todavía no lo he dicho. ¿No? Si os está gustando darle un gran like. Una gran manita arriba. Que anima muchísimo. Anima un montón. A traer más contenido. Más cosas aquí al canal. Así que ya sabéis. Si os está gustando. Ese gran like para el señor cabezón. Y para World of Warcraft Classic. Pues nada. Salimos aquí de la presa. De verdad que no sé dónde ir. A Dunmore ya no. En todo caso lo he dicho. A los humedales. Esto es de nivel 19. Y es que esta tampoco. A ver. Podemos intentarla. Pero es que no podemos pegarnos con niveles 19. O sea. Nos funden con la mirada. Que somos solo nivel 14. A ver. Podemos intentarlo. Podemos intentarlo. Pero no lo aconsejo. Si ya es más complicado el Classic. Comparado con el normal. Pues imaginaros con menos nivel. Oficial de ingeniería. Pues nada. Me voy a tirar los humedales. Por lo menos lo vemos. A lo mejor ahí encontramos. Algún sitio que nos dice. Pues ahora tienes que volver aquí. A no sé qué. O ahora tienes que ir a Forhaz. Porque si no me tengo que ir a Ventormenta. Para hacer alguna otra misión por ahí. Y subir hasta nivel 15. A ver si en nivel 15 me dan alguna otra misión para hacer. Que es lo único que se me ocurre ya. Vaya. Tenemos que ir desde aquí hasta la puerta esa. Para paseos. Si es que es casi tan largo como el paseo del Samar. Pues nada. Seguimos por aquí. A matar ahora un montón de estos. Enanos. A nivel 12. De estos enanos. De estos kobol. Que son kobol, ¿no? Que por cierto. Son humanoides. Vamos a poner humanoides para verlos. Aquí abajo. Niza. Alimaña. Ratatún. El de morro. No la comemos. Mírala. Aquí está. Alimaña. Venga. Alá. Que la vamos a matar. Venga. Un golpecito más. Ahí está. Ya lo huirá. Pues nada. A subir un poquito de experiencia con... Matando alimañas de estas. Mira. Ahí tenemos otra. ¿Dónde estás? Que no te veo. O estás más lejos de lo que yo quería. Igualmente voy a mandarla a oso. Vamos a hacer las cosas bien hechas. Me decían el otro día de poner una macro para la mascota. Yo creo que es... Es que no me acuerdo cómo se hacen las macros. Pero si no me equivoco es que dándole a un solo botón. Ponga por ejemplo. Por orden. Primero la marca del cazador. Mande a atacar a la mascota. Y luego ya me haga el disparo normal. Por ejemplo. Algo así del estilo. ¿Sabes? Esos son las macros. Si no me equivoco. Pero... Pfff. Ni me acuerdo cómo se hacían ni nada. Tendría que investigar otra vez cómo hacer las macros. Que luego tampoco es muy complicado. Que es un código. Es en plan de... No sé dónde se hacía. Pero tú te vas... Por aquí hay una animaña. No es voz guarda. Vale. Pues tú te ibas por aquí. No. Está por aquí. Aquí en macros. Le ponías macros generales. O si no, cabezón. Más específicas. Le pones aquí agregar marco. Le pones... Es que no me acuerdo. Un logotipo. Le pones C. Saltar. Bailar. Vuela, vuela. Yo que sé. Algo así del estilo. Yo que sé. Que no me acuerdo cómo se hacían. Pero que era así. Poniendo aquí el código. Le pones aquí un logotipo. Esto lo mandas para aquí abajo. Y arreando. Y eliminar. Pero no me deja ni elegir los logotipos. Es que no me acuerdo cómo se hacían la macros. Lo tengo que investigar. Uy, pues mira. Una cosa para investigar. Una ovejita. Una ovejita que no va a dar cuero, ¿verdad? Porque... Sí. A ver. Que va a tener cuero para nosotros. ¡Ay! Paño de lana. Para hacer las estas de lana. Para hacer las vendas de lana. Me gusta. Domo es bien. Vale. Hay el oso ese que no nos vea. Descubierto de un algaz. ¿Qué es de un algaz? Un carnero aquí también. He ido matando para aquí de todo. Pues nada. Sacamos los cueros que nos van dejando. Cuero estropeado. Uy. El oso este nos ha visto. No, no, no. No nos ha visto. Jabalí montés. Nada. Por los humedales. Vamos a visitar los humedales. A ver qué nos encontramos. O tenéis que... Hay a veces que son capítulos como estos que son muy lentos. Que hacemos una misión y de repente me encuentro con que no hay nada. Vale. Ya sé que a lo mejor son capítulos más pesados. Pero bueno. Os pide la charla. Me vais escuchando. Y vamos viendo cosas. De un algaz. Ha reconocido como esta entrada como de un algaz. Niveles 19 en el otro lado. Es que lo estoy pensando. Y es de venga ya, hombre. Niveles 19. Y los humedales. Creo que tampoco todo yo nivel para los humedales. Ahora lo vemos con las criaturas que haya. Carnero nivel 5. Alimaña. Los humedales de un algaz. Estamos aquí en... Ah, bueno. A lo mejor desde aquí podemos ver la presa de las tres cabezas. Por aquí no hay animales ni nada, ¿no? Que sea solo una zona de paso. A ver si es posible ver desde aquí la presa. No. Se ha echado a llover fuertemente. Si me tiro por ahí me muero. Pero seguro además. Aunque no parece que está tan lejano el suelo. Pero bueno. Se ven ahí como que las gotas caen. En el aire. Pero bueno. Ah, ya como se ha puesto a llover en los humedales, tú. Pues nada. Siguiente túnel. Ah, mira. De un algaz. Es aquí. Y aquí habrá alguna misión, seguro. Y aquí es una ciudad de la alianza. Para coger el barco que te lleva a Darnasus. Hostia, tú que susto me ha dado el oso. Al quitar la cámara directamente en la bocota grande de oso. Claro. Atravesamos por aquí. Salimos por aquí. ¿Alguna misión habrá? Vamos a ver. Ah, no creo que sea nivel 14. Yo veo que... Me da la sensación de que va a ser de nivel 20 o para allá. Pero bueno. Aquí podemos ir al barco. ¿Podemos ir al barco? O a lo mejor no son misiones de nivel 20. Vete tú a saber. Vamos a ver los humedales. Que a lo mejor sí que son misiones para nivel nuestro. Y yo aquí porfiando. Mira, salimos. A ver qué niveles vemos por aquí. Esplorador humanoide nivel 20. Fuente Draco. ¿Dónde he visto yo eso? Son nivel 20 los orcos que hay aquí. Si es que este me ve solamente pasando. Solamente pasando desde aquí lejos me puede ver. ¿Y esto era? Todavía eran las montañas. No era ni de un algaz. Pues, en serio, no sé dónde ir a hacer misiones. Llevamos ahora mismo como 10 minutos de paseo. Que podemos seguir todo el camino, todo recto para llegar hasta... Es que no me acuerdo cómo se llamaba este puerto de aquí. Que por poder podemos. Si han llegado el forzo de nivel bajo hasta aquí, por poder podemos. Bueno, a lo mejor les han invocado algún brujo o algo así del estilo. A ver, voy a seguir el camino a ver qué bestias hay por aquí. Otro carnero. Nivel 5, Alimaña. ¿Esto es para bajar ahora? Bueno, el capítulo lo he paseando. Una visita a los humedales. La verdad es que el sitio es bonito. La verdad es que se ha dicho. El sitio es bonito, pero niveles 20. ¿Dónde vas tú con niveles 20? Campeón. Y al carnero, que susto. Vamos ahí con mucho cuidado nosotros. Claro, porque la piedra donde la tengo yo, pues me viene aquí si lo pongo o no. Te devuelvo a destinería de Tundesbreo. Hablo con un tabernero. O sea, Tundesbreo, si no me equivoco, la destinería de Tundesbreo está de aquí. Es aquí en Dunmore. No, perdón, aquí. En Dunmore, en el valle que está nevada este. En la destinería de aquí. No sé, encáranos. ¡Guau, chaval! Si llegamos de piedra, nos vamos ahí. Habría que ir hasta Forja Zapata. Atravesando todo eso. No sé. Voy a ver los humedales. Y voy a intentar llegar, lo dicho, hasta este puerto. A ver si no morimos. Y si morimos, nada. Resucito en el ángel en el que esté. Tiro de piedra y donde nos deje la piedra. Sí, porque el capítulo este se está alargando un poquito. Pues nada, es el capítulo de visitando a los humedales. ¿Sabes? A lo mejor es eso. Me estoy dejando misiones en algún otro lado y no sé dónde me las estoy dejando. Nivel 25. Claro, es que este ya tiene más nivel de estar por aquí. Dirá, ¿de dónde va este... Este nivel 14 todo valiente él por el camino? Ardilla mecánica, acechado sanguijuela. Hemos descubierto los humedales. ¿De qué nivel es la araña? Nivel 21, lo dicho. Estos no son... No somos rivales para esta gente. Ha sido un nivel 19 ya gordo. Mirad ese de ahí también. Babosa negra, nivel 20. Igualmente lo voy a intentar. Ya que nos hemos metido hasta aquí. Ya que nos hemos pegado el paseo que nos hemos metido. Voy a intentar llegar lo más lejos posible por el camino. Así que con un poquito de suerte no nos ataca ninguna bestia ni nada. Y podemos llegar hasta ese sitio de la alianza. Que podemos ir a ver Darnassus. Que si cogemos el barco, nos podemos ir a ver Darnassus. Un viaje de los humedales a Darnassus no estaría... En mi opinión no estaría nada mal. Me voy alejando por aquí un poquito a la derecha. Que no me vean. Ya que tenemos lo de investigar... Uy, lo de investigar. Lo de explorar animalillos. Que no me vean estos rondadores que son de nivel 21. Estos hay que matarlos antes o después. Estoy seguro. 100% seguro de que hay que matarlos. Pero hay cosas que no me vean. Y si no que se quede el agro oso. Y acechador, acechador. Y para aquí abajo habrá babosas. Y movidas así por el estilo pantano. Pellejó musgo. Pues otra zona más descubierta. Bueno, ¿sabéis que descubriendo zonas también se va subiendo de nivel? Mirad, Troll Cazador. Nivel... A saberse. Pero muy alto. Porque me venían como dos interrogaciones. Así que nivel muy alto a secas. Mirad, aquí hay una derivación de camino. Aquí otro. Un brujo ahora. Sai, bye, bye. Brujo. Mirad, Dunmor, Menentil, Luchmodan. Dunalgaz. ¿Y Dunmor en esta dirección? Dunmord. Menentil y Luchmodan. ¿Cómo que desde aquí podemos ir a Dunmord? ¿Por dónde? Eso quiero verlo yo. Un humano mago, nivel 31. Y por ahí va un cazador, nivel 29. Nosotros vamos para allá. Y a ver si con un poquito de suerte no nos ve nadie. Jalí, nivel 29. Por aquí otro mago. Esto tiene gente. Mira, se llama... Elfbar. ¿What? Ha hecho magia. Nosotros seguimos el camino. A ver qué conseguimos descubrir. Según vamos andando por aquí. Mientras no me vea ninguna... Ninguna criatura ni nada. De todas formas creo que hay pocas. Porque está la gente aquí todo el rato subiendo nivel y matando y demás. Así que con un poquito de suerte. Llegamos al puerto ese que os decía. Mira, una elfa dúrida a nivel 12. Lo he dicho. Que esta viene desde Darnassus justamente. ¿Que podemos hacer nosotros misiones por ahí por esa zona? Mira, la franja verde. Que es toda esta zona de por aquí. Por ahí arriba a tierras altas de Arati. Por la izquierda vamos a ir al puerto. Vamos a ir al barco. Mira, un pícaro nivel 24. Aquí, si no me equivoco, te dan omisiones o puedes comerciar o algo así. Por aquí me suena. Mira, dirección Menentil. Y este es un comerciante. Pociones y hierbas. Bueno, nada. Yo de eso no quiero nada. Claro, por aquí vamos a Menentil, Dunalgaz, Luchumodan y Dunmord en esa dirección. ¿Cómo se va a ir por ahí a Dunmord? A ver, a ver, a ver, a ver. Esto es Morogoth, no Dunmord. Es Morogoth. Es que siempre me lío, siempre me lío. Ya me estaba yo liando. Claro, vaya golpe le he dado al micro que le abrí ese vídeo, perdonad. Vale, pues hala, seguimos. Vamos, hay un capítulo de estos de investigación de zonas. Que me lo habéis dicho, que es mucho mejor con el este de guepardo. Pero vaya, no he tenido esa opción. No he tenido dicha opción para tener el guepardo todavía. Y lo he dicho, no encontré misiones, vamos en búsqueda de misiones. A ver si encontrásemos alguna. Yo rezo fuertemente para que sí. Mira, un cocororisco de los humedales. Por aquí me vienen mascota nivel 20, nivel 20. Esto es gente que está para aquí subiendo. Pues nada, que suban ellos. Yo sigo para adelante. Cocororisco, a ver si podemos marcar alguno. Mira, nivel interrogación. Calavera, nivel calavera para nosotros. Que sea nivel 25 o nivel 30. Pero es que ya sea más del doble que el nivel que tenemos nosotros. Toda esta zona no, de momento no la estamos reconociendo, pero mira. De momento seguimos vivos, ¿eh? En un sitio donde hay niveles calavera, seguimos vivos. En nivel 21 bestia, pues sí, el otro sea nivel 22. A lo mejor. Y en el 22 ya nos aparece como nivel calavera. De todas formas hasta ahí abajo no creo que nos vea. Oso, ¿dónde vas? Que te van a ver, oso. Tú sigue por el camino. No me toques las narices, oso. Que tenemos que llegar al puerto de la alianza. Que hoy llegamos a Darnasus, vaya. ¿Quién le iba a decir que llegásemos a Darnasus? Hoy llegamos a Darnasus. Me cago en la leche, claro que llegamos. ¿Qué tenemos por aquí? Mascota nivel 12 y otra elfa. Una elfa cazadora que se va a hacer misiones hacia el otro lado justamente que nosotros. Por lo que sea. Irá en dirección Ventormenta y algo así por el estilo. ¿Qué hay por aquí arriba? Estripe. Estripe es de misión. Uy, de misión de... Mira, pantana del ocaso. Picaro nivel 28. Lo he dicho, son niveles altos. Mira, esto de aquí no lo hemos descubierto. ¿Y esto de aquí qué es? Pantana del ocaso, todo eso. Pues nada. Vamos a donde no muramos. Corre, señor cabezón. Claro, pues esto es un puerto. Y es dirección... Vamos a ir a donde salen los... Los elfos. Y para ahí seguramente a lo mejor habrá alguna misión de nuestro nivel. A lo mejor algo más pequeña de nuestro nivel. Pero bueno, hasta que podamos ir haciendo otras... Mira, esto también se puede coger esta bestia como mascota del cazador. Lo digo porque las he tenido. Raptor jaspeado. Ábrete un poco para la derecha que no te vea el raptor. Mira, un tauren. Aquí no hay una interrogación. Este ya será nivel 60. Y por eso va con el JCJ puesto ahí todo valiente él. Nada, este nada. Ventormenta. Pasamos de él. Pasando. Nos vamos en dirección a donde tenemos que ir. Mira, otro. Pantano branquiazul. Ah, para aquí habrá murlocks de estos. ¿Se llaman murlocks? Mira, los batidos branquiazul. Los murlocks. Sí, señor. Los murlocks. Ah, qué bueno. Pues capítulo de exploración que tenemos por allí bailando. Ah, no es un raptor. Parece alguien bailando. Es que no para de llover, tú. Yo no recuerdo tanta lluvia aquí en los humedales. De verdad que no, ¿eh? A ver por aquí que nos vea. Esto de aquí, mira. Un habitante del pantano. Mira, lo está matando ya alguien. Pues mejor. Así no nos atacan a nosotros. Nosotros vamos pasando así, como que no quiere la cosa. Nos hemos atravesado los humedales enteros y estamos llegando ya al puerto de la alianza. Luego tiramos de piedra y podemos volver a forjar a nuestras cosas de enano. Pero bueno, así queda. Mira, Boar y Otso. O sea, la gente va aquí haciendo misiones, matando con la lluvia. O sea, con lo bien que estaría el cielo estrellado, pues no, está lluvioso. Eso sí, hay estrellas y lluvia. ¿Dónde están las nubes? Señores de Blizzard, ¿dónde están las nubes? No hay tanta tecnología todavía como para eso, ¿verdad? Por aquí unas piedras que aparecen como una pequeña presilla. Y ya llegamos. Ya estamos llegando. No me acuerdo cómo se llamaba. Ahora en cuanto lleguemos lo voy a ver y decir... Ah, mira, mira un nivel 5. Que va en bolas. Nivel 23, claro. Nivel 5 por lo mismo. Va a hacer las misiones a lo mejor las de Ventormenta, que las hará más rápido. Las misiones del sitio que quiera. Cada uno puede ir a hacer misiones donde le dé la gana. Yo me acuerdo más de las misiones. Bueno, me acuerdo más. Hice más las misiones de aquí porque los Draenei... Los Draenei... Perdón, no los Draenei. Los Draenei... Venían desde... Desde una isla que estaba cerca de Darnassus. Bahía de Menentil. Ahí estamos. Esta es la bahía de Menentil y ahora puerto de Menentil. Eso es. Y podemos coger el barco e irnos a Darnassus. Mira, para aquí no va a haber misiones para nosotros. Ni del palo. Ni de Peter, que se dice también, ¿verdad? Pero sí que podemos coger el barco. Así que yo creo... Mira, ahí está ahí el barco. ¿Me dará tiempo antes de que se vaya? ¿O ese es el que está ahí siempre fijo? Ese es el que está ahí siempre fijo. El que es de adorno. El otro sale por ahí. Por donde no hay nada allí. Va a parar allí al fondo el otro, si no me equivoco. Hop. Mira, a nivel por aquí 27. Pícaro, claro. Y luego esto es un puerto... Neutral. No me salía la palabra. Ah, por cierto. Hablando de neutral... El vuelo. Que así podemos volar desde aquí. Ruta de vuelo. Mira, podemos ir volando. Hasta Forhaz, hasta Luchmodan o hasta Ventormenta, debe ser necesario. Hasta la vista. Hasta la vista. Pero no, ahora nos vamos a dar Nasus. ¿Por aquí alguien interesante? No. Un montón de tripulantes virtuosos de la doncella. Bueno, por lo que decía, esto es un puerto neutral. Por este puerto pueden pasar tanto hordas como alianzas. Que no le van a atacar a esta gente de aquí. Y hay más gente esperando el barco. Qué guay. Hemos descubierto la bahía. Eso es. Pues sí. Nos vamos a Puerto Elfo. Creo que nos vamos a Puerto Elfo. A ver si me equivoco. Cojo el barco y acabamos donde yo no quiero. ¿Hay dos barcos? ¿Puede ser? No, este solamente va hasta ahí arriba. Hasta la zona de... Me ha cazado a nivel 19, sí. Y este, nivel 23. Por ahí veo... Nivel 18. Sí, dirección de Arnasus. Vámonos a dar un paseico. Podemos meter por aquí en el barco, si no me recuerdo yo mal. Y podemos ir hasta donde la habitación del capitán. Que es esta de aquí, mirad. Si no me equivoco, habrá a lo mejor... No, libro para leer. No, pero podemos ir al... A ver, ¿por dónde se va? Por ahí. ¿A dónde está el timonel? Mira, por ahí eso... Nada. Por aquí, aquí. Aquí arriba, eso es. Por aquí arriba puede subir. Ahí arriba está el timonel. Y podemos hacer que llevamos el barco. Podemos hacer que nos llevamos el barco nosotros. Podemos andar por aquí. Podemos irnos a la parte de adelante del barco para ver todo lo que... Cómo se va moviendo y demás. Ah, está bastante chulo. Yo la primera vez que monté en el barco fue como un... ¡El barco! ¡El barco! Pero bueno. Va a estar viendo ahí que ponía en el OBS, en la grabación... 0, 0, 0, 0. Digo, que se me ha parado, que se me ha parado, que no estoy grabando. No, no. El directo es lo que está en 0, 0. Sí que está grabando treinta y pico minutos de vídeo. Hoy ha sido un vídeo de exploración. Es lo que tiene Goal of Warcraft. Hay veces que exploras y hay veces que haces misiones. Hoy, ya habéis visto, hemos hecho una misión. La misión que no pudimos hacer en el vídeo anterior, por cierto. Y nada, vamos a explorar un poquito. Nos vamos a ir a Darnasus. Mirad, ya se mueve el barco. Nos vamos de aquí. Bueno, Darnasus. O la zona delfa, porque luego vamos aquí. Si no me equivoco, vamos a ir aquí. Vamos a ir aquí. A Oberdine, al mar de Estela Bruma. Una ciudad que hay por aquí, de esta zona. Ya tenemos otro barco, que es el que va a Darnasus. Así sí. Así sí es. No sé qué anda diciendo este de aquí. No tengo ni idea. Desmonta, por favor. Anda roleando un poquillo, a lo mejor. Yo como... My level is very, very, very bajo, para inglés. Paso de rolear. Luego como que no me entero de nadie, ya está. Mirad, por aquí una isla. O un peñón, que estamos. Ah, mira, ya está. No, este barco no es el que baja Darnasus. Nos hemos bajado hasta Marjal. Reboca el Cafango. Vale, 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 vale. Vale, seguramente habría que haber cogido otro barco. Y luego por aquí podemos ir hasta Bahía de Botín, a lo mejor. Casi seguro. Creo que nos hemos equivocado de barco. Claro, este es otro puerto. Otro puerto... No me acuerdo cómo se llama. Ahora cuando lleguemos lo vemos. Es otro puerto en el que puede salir Alianza y puede salir Ordan. Es un puerto neutral, que no me salía. ¿Sabes? Cago en la leche. Creo que es un puerto neutral. Eso ya me quedo con la duda. Claro, por aquí ahora pasarán, si no me equivoco, dos barcos. Vamos a preguntar, que va a ser lo mejor que podemos hacer. Preguntar. Y preguntando se llega a Roma. Entonces, llegamos aquí. Vamos a preguntar a cualquiera que sepa. Mira, el espirro este. ¿Cómo estás? Que si cae un barco que te puede llevar al puerto, menentil. Atraca aquí de vez en cuando. Sí, vale, perfecto. ¿Y alguien que me pueda decir más? ¿Puedo ayudarte? Sí. Quiero que me digáis más. Ese va a menentil, pero... ¿Ya? ¿No hay más barcos? ¿No llega luego otro barco para ir a otro sitio? Es que me suena de que sí. Y a ver si puedo hablar con alguien y que me lo cuente. Alguien aquí de esta ciudad tendrá que poder hablar a un guardia o algo así que me pueda informar, ¿no? Hola, por favor. ¿Un guardia que me pueda informar? ¿Tú? Tú tampoco. Guardia de Teramor. Teramor, es verdad. Esto se llamaba Teramor. Isla de Teramor. Sí, sí, sí. A ver, el grifo que lo he visto por aquí. Corsario Grohoy. Lo voy a dejar cogido y ya aquí estamos. Hemos descubierto una nueva ruta. ¿Dónde puedo ir volando? A ningún lado. Porque es la única ruta que tenemos. Bueno, pues nos vamos a ir de aquí. Nos hemos confundido de barco, vaya que sí. ¿El otro parará en otro sitio o parará también ahí? Adiós, barco. Y a lo mejor para en otro puerto, pero no. La única parada que veo es esa de ahí. A lo mejor para de ese lado. Pero creo que va a ser que no. Ahora tendría que estar... O sí. Y es que ya no sé. Se va uno a ver si llega otro. Y si no, pues nos vamos donde... A Menetil otra vez. Y ya está. A lo mejor allí sí que paran dos barcos distintos. Por aquí nosotros no hemos hecho nada. Solo está ese barco. Por allí no paran. Por allí no paran. Así que vamos a esperar a este. Nos volvemos donde estábamos y ya está. Pues nada más. Esto se está alargando muchísimo. Me he equivocado de barco. Es lo que ocurre. Estamos aquí de pasado y me he equivocado de barco. Así que lo vamos a ir dejando por aquí. Lo que digo en todos los vídeos. Espero que os haya gustado. Si es así, darle un gran like y una gran manita. Arriba por la exploración. El capítulo de exploración. Si habéis llegado nuevos al canal en este vídeo, que lo dudo mucho. Pero si habéis llegado nuevos, suscribirse y campanita. Dejarme todo lo que queréis en los comentarios. Y nada más. Que ya nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.